se fue a hablar con uvr seguro me tiene que invitar siempre es que tienen que meterse en el mismo grupo para que para hablar con un uvr no ahí está aquí está estamos operando pero para cual audio al grupo de uvr pero se espera que se acabó de salir el mapa de allá yo creo que él iba para allá para todos ya son te escucho muy mal tío venga pero métete en el grupo porque está entrando gente tío no tengo 4 de 4 york no perdón ah bueno pero porque estoy en el audio del juego estoy en el grupo de uvr ahora está transmitiendo cantina si ya está transmitiendo porque antes me dio un error no me vas a transmitir pero ya ahora sí saludos gente aquí los sicarios de pablo escucha yo a mi olias don rey y el cayulita no lo escucho porque seguro están en el audio de grupo seguro si es que es mejor así que cada uno tenga cada equipo tenga su grupo y cuando vayamos a hablar todos nos pasamos al audio de juego y ya está mira don rey ahora don rey te escucho muy bajito tío esto es súper bajito yo me extrañaba yo que el fran no hablase nada río no puede ser no tenemos en este grupo yo que yo jugaba con el de desventaja que tiene mi nombre de 15 pero no es que yo lista loco de triunfar el terror es que pasa tío no me mates te lo digo fatal no ha hablado es que hablan todos juntos y no escuchan no entienden nada jajaja parece que te salva miedo tú esto si si lo único que no chillamos hablamos como como personas normales el cayulista no me mates tío el cayulista creo que está en el grupo te perdonare la vida no te preocupes tío no pasa nada vale bueno que habis calentado motores habis matado a mucha gente que va nos ha tocado con un grupo todo la tarde ganando tío todo la tarde ganando tío vamos a jugar con él a ver si si nos lo ponen más difícil porque es que no sé hemos cambiado de grupo varias veces y todo porque digo somos malos todos o sea que no venís motivados no asquiático no digas esas cosas tío es que una putada digo venga a ver si puedo empezar antes y caliente es que yo estoy jugando con una mano tío si y que fácil es que yo vosotros callarse eh porque es que si no se vienen arriba si se vienen arriba no ya la has cagado la acabas de cagar ya pero que estará vr ahí poniéndolos al día todavía vr está hablando con con los capitanes a ver Oye, yo no me acuerdo cuál es el botón El de cuchillo, tío, te lo puedes creer La palanca de la derecha La X, la X, tío Sí, la X es un cuadrado, creo El R2, ¿no? El de saltar, la X es de saltar, tío La A, la A Tiros de la araña con la X, ¿o qué? Sí Saluda a Chopsway Lo saluda Es que no veo como Ya estamos en directo No, no sé, tío No sé Spar nos saluda también Un supermercado Un supermercado, ¿no? Hostia, a ver si es el jefe, tú Dame trabajo Dame trabajo Porque tú no me Estoy aquí navarcezándole ahora Aquí a la play, tío Y estoy haciendo otra cosa Ya ves Bueno, no puedo cambiar la... Bueno, les presento al equipo De los sicarios de Pablo Aquí estamos Mujático DJ Mr. Jackson Y George 1987 Barra baja 8 El Revientanangas Barra baja 8 El Revientanangas Sí, señor Tiene pulgarcito arriba Así Nos escuchan bien Si nos escuchan bien Suscríbanse a mi canal Dale a compartir en Twitter Facebook, Instagram Metroflow Hi-Fi En todo Cantina, eso se dice A partir del segundo combate Pasamos a publicidad Mientras suscríbanse Pero antes de empezar Dentro de poco Habrá publicidad Para estas cosas, tío Bueno, imagínate Todo esto lleno de carteles De publicidad Oye, pues ayer Ayer echaron el campeonato De Europa De Gran Turismo De televisión y todo Sí, ahí están Y había narradores Y todo, yo lo vi Narradores y demás, tío Como, joder Con la realidad, tío ¿Encran un hielto? Loco, son las 10 y 10 Ya, vamos a tirarle, ¿no? Estos tíos quedaron charlando No sé de qué están hablando Tanto tiempo Están hablando A ver de la estrategia ¿Qué está diciendo VR? Oye, mira, chicos Dejarse esto Soy mayores Ya, tenía la edad Para estar jugando A un juguercito Para meterse él, ¿no? Y las consolas Ay, coño A ver A ver si se van a acordar De luego explicándonos todos Tío, porque parece Que es bastante Un buen hombre Los chunguitos, tío Los chunguitos Oye Chunguitos Vosotros sois los chunguitos Los chunguitos Los chunguitos Vamos a ver Los chunguitos A ver Es el ático Que no hizo la putada Nosotros vamos de moto, tío Escucha El fran aquí El amigolia Y don rey Hablando de los chunguitos Y nadie decía nombre Dio, vale Pues los chunguitos Decidió Mola, tío Pues igual nos pasó a nosotros Nadie decía nombre Hasta que dijo ¿Quién fue? Jackson Venga Los chingados de Pablo Ya está Y así quedamos, tío Claro, pero eso es un hombre Con empaque Eso acojona Depende 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 Que los chingados de Pablo Pueden ser del alborán Es quien mata al alborán Habéis puesto el nombre De pasar polen Y cocaína Depende, depende No sé El Cantina Sabe de esas cosas ¿Cómo está el gramo? De azúcar De sal Chungo, chungo Son chungos Los chunguitos Sí Los chunguitos son chunguitos Dime Vamos en la moto, loco Vamos De una, parcero Yo voy en patines Se perdieron esto, eh Mira, mandan los mensajes A esos cabrones Que están hablando Están en la conferencia Mundial Yo qué sé Yo estoy que leer Yo estoy que Están hablando del partido del Barça, tío Si tenemos público en YouTube Yo sé que no tenemos que hacer la espera Hay cuatro espectadores Por ahora Señores Un poco de paciencia Por favor Hasta que no hayan 500 No empezamos Dale like Ay, chungo, chungo Ay, chungo Ay, chungo Mira Y esto Ah, yo soy el que llevo esto, tío O sea, yo pongo Yo soy el que llevo Para ti Que me cambio el mapa Ah, no, el mapa no lo cambio yo No puedo cambiar Poner accesorios a las armas, tío Aquí Me cago en la puta ¿Cómo que no? O sea, al final es lo que hemos Bueno, yo iba a decir Lo que hemos hablado Y yo para que Sí, sí Lo que has dicho, ¿no? Ah, digo Eso que nos ha dicho a nosotros también, ¿no? Ponerse vaselino Ponerse a la borda, tío En el cuchillo Ponerse a la borda Tenemos barra, ¿eh? Tenemos barra, ya Vamos, sicarios Oye, con los chunguitos El chunguitos Veneno, tío En vez de cuchillo, veneno Con los chunguitos Dame veneno que quiero morir Olé, amigadillo Ay, mi chunguitos Qué mala razón Gatitas somos unos artistas A ver, escucharme La primera ronda La primera ronda es solo con cuchillo, ¿no? Sí Sí Bueno, alguna mina se puede escapar, ¿no? Ok No lo sé, por eso pregunto No, no, solo cuchillo, ¿eh? Cuidado, ojo Ojo con el gatillo Que Se puede escapar algún Tiro Que somos atacantes, ¿no? Da igual aquí, ¿no? Porque yo aquí lo puedo cambiar, ¿eh? Hoy os voy a hablar con mis colegas Que no se pasan aquí Ah, vale Pero a vosotros, Cantina, os deja ahora mismo elegir atacante o defensor, ¿o no? Sí, tío, a mí me deja, sí ¿Y entonces quería cinco, o qué? Yo ahora mismo no tengo un atacante Yo tengo un atacante también en la galería de tiro Oye, vamos a empezar ya, tío, que yo mañana trabajo, ¿eh? Mándale un mensaje a Jackson o llamarlo, porque... Que tanto están hablando Se fue a una reunión en persona, ¿o qué? Vaya tela marinera, tío Madre mía, tío Pues cayó lista Pues yo soy pladurista ¿Qué pasa? Sí Yo también lo fui en mis años Me cago, en día Por la mañanica con el agua esa que se pone más helada Todas las manos cortadas y más de sangre Su puta madre Cuando tenía 15, 16 años me tiré ahí un tiempo de la escalera Madre mía Eso es bueno para aprender, ¿eh? Sí, hay que hacer de todo Aprenderlo a valorar lo que vale el dinero, ganarlo Ya, a ver No como ahora, tío Que hay críos con 15, 18 años y no han pegado un palo, tío Eh, Cantina Dime Pásame el enlace que... Para enviarlo a un grupo de gente, tío Ahí está en el grupo, en el grupo del equipo de nosotros, ahí está el enlace Métete Lo han mandado al grupo este de WhatsApp de la UBR Que nos vea el David Eso lo mandó Jackson Coge lo que está ahí en el WhatsApp del equipo, George Eh, pero es el video que enviaste, ¿no? Sí, pero te metes en mi canal, porque ese es mi canal Y ahí te sale la transmisión Vale Porque si yo no sé mandar el enlace del canal solo, tío No sé cómo se hace Te mando un video y pues ya te metes en mi canal, ¿no? Estás haciendo el directo, ¿no? Sí Muñecas, que empiezo el torneo de Fireball, que estoy ahí Entrar en el canal y mirar Y suscribirse Ya somos 400 y pico, ¿eh? No, ya subió a 6 Ya subió a 6 Se me van a bajar la batería del mando y todo, ¿eh? Que va, no digas eso, George Coño Yo lo que tenemos es el internet, tío Espero que no se corte Después de tanto tiempo aquí no se va Pues estamos despegando para empezar Aquí estamos Jackson ¿Qué pasó, Jackson? Señores ¿Qué pasó, Jackson? Tío, ¿a dónde te fuiste? Nada, estamos hablando Nada, no, estoy aquí, tranquilo Estaban diciendo todas las reglas y eso Escucha, que vamos a empezar, ¿vale? Sí, empezamos ya Venga, tírale Venga Espera, espera Espera que están los que se metan los otros a nosotros ahí ahora ¿Me estáis escuchando? Sí Te escucho Escayolista Don Re, Emilio, Nisu Hola No les escucho porque yo creo que se han ido para el grupo ya Se han ido ya para el grupo Venga, pues nos cambiamos Nada, pues nosotros igual Pasar para el grupo Vale Venga Vamos ahora al grupo Y así ya hablamos cuatro cositas Aquí estoy Ahora, ahora, ahora Sí, estamos todos Empezamos Venga Venga Uf, estoy nervioso, tío Yo también Tengo el corazón a mil Y jugar como jugáis siempre Es lo único que puedo decir Porque si no, nos vamos a volver locos Yo creo que vamos a jugar tranquilos Y a intentar ganar Y a intentar ganar Y a ayudarnos Nos ayudamos uno a los otros Venga, tío Sí, pero vamos a jugar tranquilos, ¿vale? No se pongan nerviosos No discutáis Si perdemos, perdemos Esto es un videojuego Nada de gritar Y somos todos compañeros Y estamos jugando un juego Y ya está No pones nerviosos Porque han habido partidas Que se han insultado Y yo no quiero eso ¿Qué dices en serio? Sí, madre mía Ah, pues tengo que mirar los videos Eso porque no los he visto Sí, sí La partida anterior En el torneo anterior Si uno se fue Los mandó a tomar por culo Cualquier cosa Ah, es que se fue Pero no vi El directo del otro equipo No lo vi Nada Escucha cuando queréis Cuando queréis Tírale 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 Espera, espera 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 Poner Lo único que Unas cosas le tengo que decir Cada vez que vamos a elegir mapa Yo tengo que pasar al grupo de VR Para que ellos Para que estén Y su también Para decir el grupo Es un lío De su puta madre Pero bueno Nada, equipo La primera Defendemos, ¿no? Hemos dicho si ganamos Si ganamos O al revés Aquí están diciendo Que quieren gritos de guerra Y que vamos Gritos de guerra Vamos, coño Vamos Por Pablito Por Pablo Por Pablo Por Pablo Por Pablo Por Pablo Por Franco Por Franco Por Ático Cuando lo dé Le doy Bueno, dale Dale mandanga Vamos, muchachos Acordamos Sacar el dedo Del gatillo Sacar el dedo Del gatillo Ya, listo Ya, listo Pues yo lo ya tenía preparado Empezamos Sacar el dedo Del gatillo Vamos señores Saludos a toda la gente que nos está mirando Chopsway, a Noah, mi jefe Que creo que está también viendo la partida Venga, compartir, compartir Bueno, va loco Noah, saludos Saludos Noah O sea, atar el dedo del gatillo Uy tío, ¿y qué hago con el dedo? ¿Me lo mocho o qué? Todo junto, todo junto Venga, vamos, vamos Vale, ponerse la revive pistol, ¿no? Sí, sí, yo voy con la revive Y dejarme enfasearlo Toc, 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 toc Escuchad, hemos tirado dos y dos ¿Os rodeamos o qué? Vamos, vamos Se fueron, tío ¿Te ven el Jackson? Vamos por aquí ¡Ático! No me acuerdo cómo pone la revive, tío Vente Con el triángulo, con el triángulo Uy, me asustaste, me asustaste, cabrón Vale, vale Jugar, tranquilo, míralo Buen ejemplo, capitán Mira, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar aquí? No, no, vamos, vamos A cuchillo, vamos Estén todos juntos Estén todos juntos Todos juntos Todos juntos Uy Hostia, mío Hay que entrenar Vamos a entrenar Vamos a entrenar Venga, venga Todos juntos Todos juntos Venir conmigo Venir todos juntos ¿Qué haces ahí arriba, ático? No, no Estoy mirando si viene alguien Hostia No hay nadie Pasaré la libre Vamos a mirar Aquí no hay nadie, tío Lo importante es que veamos por dónde vienen Todos juntos Oye, yo no veo a nadie Yo estoy temblando ¿Me estás escuchando? Yo no veo a nadie, tío Cuidado que se han escondido Es que en la otra partida pasó lo mismo Escucha, Jackson Espérate, no corras tanto No, no, no Venir, venid conmigo para aquí Cantina Estás muy lejos, tío Espérame, espérame Todos juntos Todos juntos Ahí El Jor aprovechando Vamos, Jor Lo importante es que no nos pillen Que le pillemos un poco la delantera, ¿vale? No nos pillen de espalda Estoy controlando posiciones Vamos corriendo Oye, algo está pasando A mí me parece que ellos no están, eh No jodas ¿Oyeron? Que raro, tío A mí me parece que ellos no están Voy a subir a la pasadera A ver si los veo o algo No estaban antes Aquí no están, tío No, pero es que si están ¿Se asustaron y se fueron? No, el escuadrón estaba completo ¿Sí? Claro A ver, voy a mirar Con quién estamos jugando Sí, tío Aquí están, aquí están Aquí están, aquí están No, o sea No, aparecen No, aparecen en el Aparecen en el Pero vas, espera, Jor Espera, vete con los otros Escúchame, escúchame Escúchame Escúchame, escúchame Mira, están al fondo Encerrados en el cuarto Vale No joder Están encerrados en el cuarto Pero ven cantina Espérame, espérame Espérame, espérame Espera, Jor Espera, coño Vale Estamos en el portátil, ¿no? Mira, están al lado En la habitación pequeñita Del portátil Ahí al fondo Mira, allá 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 Por aquí Venga, si vamos por ahí Lo rodeamos por detrás Están encerrados en un cuarto En la del portátil No, la que está La 1 chiquitito Que ahí, ¿sabes cuáles, no? Aquí están Aquí están Uy Uy Vamos 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 Ahí 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 Salir, salir, salir Ay, perdón, perdón, perdón Me apuñalas Dejadme el sitio, joder Me tiran, me tiran, me tiran Me tiran, me tiran Me tiran, me tiran Ay, me tiraron, tío Me tiraron, me tiraron Va, aquí hay otro, aquí hay otro Te he tirado, te he tirado, te he tirado No, ya está, ya está, estamos dos caídos No pasa nada Quedó cantina, ¿no? Quedó arriba cantina, ¿no? No, yo estaba abajo No pasa nada Vale ¿Qué más para cogemos? Yo me lié, yo me lié con los botones Hay que hacer capturas, ¿quién hace capturas de pantalla? Vale ¿Qué mapa? Elegir A ver ¿Elegimos mapa nosotros? Sí ¿Complejo 2? No, no, espera, espera Pásate ellos a ver qué quieren, si defender o atacar No, escogen ellos No, escogen ellos defender Ah, no, ellos escogen No, no, tienen que elegir Vale, voy al audio, voy al audio, ¿vale? No, pongámonos Venga ¿Qué mapa cogemos? Espera, eh Vamos a coger, ellos defienden, ¿no? No, vamos a ver lo que ellos quieren No, tienen que elegir, ellos tienen que elegir Si defienden o se atacan, hay que hablar con ellos Habla con ellos Vale, eh Si ellos defienden, pues vamos a muelle Oye, ¿están ahí? Estoy muy abierto Hola 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 No, no nos escuchan, tío Misu, escabiolista, pasar al... Chat del juego, coño Si, si estamos aquí, tío Vale, a ver Tienes que... ¿Qué queréis, cabrones? Ustedes los escuchan, no sé Tenemos 11 espectadores Dom Vamos Hay que contestar Eh, que dice que el Nishu... Va a decidir con el... Con el VR y más O sí Con VR ¿Con vosotros? No, pues ese es el equipo El equipo es el que decide Bunker ¿Qué pasó, Jackson? Qué ruido es ese, tío Parece una moto, eh No, esa es la licuadora Eh, a ver Eligen o no... No eligen ¿Qué pasó? Eh... Esperad un segundo, chicos Que estamos decidiendo Todavía Tiene proteínas para todo, tío Mira, sí Mira, sí, que estoy temblando, tío Mira, 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 mira Mira, 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 mira A mí me tembla Así Mira, 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 mira Madre mía, tío ¿Qué has hecho, tío? Joder A ver qué hacemos, si defendemos o atacamos, tío Lo tienen que decidir ellos A ver si... Si defienden ya, tío Para decir una cosa u otra Nosotros cogemos mapa Y ellos deciden si atacar o defender, ¿no? Sí Sí, y después ya... Al revés ¿Qué mapa quieren ustedes? Eh, si ellos defienden muelles Porque es muy abierto, tío Vale Vale No hay... No hay posibilidad de que pongan ni bloqueador de puertas Ni nada de eso ¿Y si atacan? Si atacan, pues iría a un complejo Un... Galería de tiros Sí, ahora llega lo bueno, señores Ahora llega lo bueno Hola Sí Tenéis que decirme Qué mapa elegimos ¿Ellos qué hacen? ¿Atacan o defienden? No sé, no sé, todavía Estaba en el otro grupo Pero todavía el Nisu no apareció Madre mía, tío Había ido, pero me estaba esperando a mí Y él cuando marchó, entre ellos ¿Qué mapa elegimos? A ver Espere que ellos se cojan Que depende si van a atacar Si atacan o defienden Depende Claro, es que eso también Voy al audio del juego A ver, espera Te dice nuevo que vamos, Jackson Hola Hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Me tenéis que decir Me tenéis que decir Qué vais a hacer Si atacan o defienden Vale Vale Venga Vale Está escuchando el YouTube así que VR Van a defender Vale Ahora elegimos el mapa a nosotros, ¿vale? Vale Cogemos muelles, Jackson Muelles, que es más abierto y demás Y tiramos la partida Cuando tengamos el mapa ya ni hablo Tiro la partida No, no, no Escucha Ponerse dotación En el grupo Que está hablando con... Ah, entonces no voy pa'l grupo Espere, tío Espere Pon el... Ya lo pusiste, ¿no, George? Vale Vale, pon... Pon a atacar, tío Cambia a atacar nosotros No me deja, tío Me da ninguno Porque... No, seguro porque ellos... Porque ellos seguro ya están puestos ahí No se han cambiado todavía No se han cambiado No, o sea, no se han cambiado Bueno Ponemos... Ponemos nosotros ninguno Y ellos que se unan O sea, se pongan ellos... En defensor Sí Espero que no me falle el internet Oye, George Dime Te dice... Te dice... Alberto que... Que espabila Pero que quiere... No... No... Alberto Sierra Maicede... Que pasa, Maicede? Maicede? Mmm... El Maicede me da unas palicias en el Farpoint Ya ves, loco Es buenísimo el tío Mmm... Hey, ¿qué pasa? Hola, Don Rem Hola, hola, hola No, no escucha porque está en el otro audio Hey, ¿qué pasa? Vuelve a Don Rep Hola Hey ¿Me escuchas? Sí Hola, Don Rep Elegid vosotros el mapa primero Y así nosotros decidiremos si atacamos o defendemos No, no, no Tenéis que decir vosotros primero si defendéis o atacáis No, 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 no Nosotros hemos ganado la primera partida Tenemos elección a elegir, ¿no? Venga Vosotros elegís la cabrón Normalmente Vosotros elegís si atacáis o defendéis Defiendes o atacas Sí Por eso, pero Vosotros elegir el mapa primero Así nosotros tendremos una ventaja Y decidimos si Defendemos o ganamos Vale, pues muelles El mapa es muelles Ah, muelles Vale, venga Mira que Ya me voy a echar de grupo, tío Mapa Bueno, es igual, tío Venga, yo quiero jugar ya Me estoy poniendo muy nervioso Voy a ir a saco Voy a ir a saco Voy a ir a saco ahora, tío Madre mía, tío Claro, entonces luego le haremos lo mismo Que elijan ellos el mapa Y luego decidiremos si atacamos o defendemos No, porque después No, porque después ya va seguido, eh Va uno defiende, otro ataca Uno defiende, otro ataca, creo, eh ¿Y quién escoge el mapa? ¿Y el mapa? Que no Que no Lo tienes que defender Aquí ahora mismo Nosotros, por ejemplo, hemos dicho que ellos defienden, ¿no? Ah, vale, vale, vale Nosotros atacamos En la siguiente Hay que Nos toca a nosotros defender Y ellos eligen el mapa O sea, atacamos Y ellos tienen la ventaja De que elijan el mapa ellos Vale, vale Esa es la ventaja Entonces, este tío No debería haber sabido decir Esta pantalla Porque la ventaja la tienen después también ellos El Don Red Ah Creo que la ventaja Es esa Más que ahora saber ellos Elegir atacar o defender Antes de saber la pantalla ¿Me escucháis? Sí Sí Nada, tuve que estar eligiendo... Ah, ¿y se fue uno? Oh No, no, estoy yo No, es que... No, es que... Para que deje elegir Defender o atacar Si no, no lo dejaba Escucha, que ha dicho el Don Red este Somos... Nosotros somos atacantes Somos atacantes Somos atacantes Vale, atacantes Vale Y tenemos que... No me deja No me deja, tío No, no, no Irse a ninguno Irse a ninguno Defensor ¿Cómo es lo de ninguno? A ver, ¿cómo es? Métete en ninguno Equipo Equipo ninguno Y ellos que se pongan de defensor Pero, ¿dónde está eso? Ah, vale En equipo A la derecha Vale, ya estoy ninguno Falta... Falta uno No, pero tenemos que meterlo en el atacante A George A George Vale, no deja No deja No deja No te deja No te deja A mí no A mí no A mí me deja solo Ahora atacante Ahora, venga Vamos Atacantes Vale Tienes que elegir el mapa Tienes que elegir el mapa Oíste? Escuchar, escuchar Tienes que elegir el... El complejo, ¿vale? Dije el complejo Porque si no nos jugábamos Pon el complejo Y luego ya para la próxima Hay que nosotros elegimos... No, pero Emilio Líaz Emilio Líaz está mal, eh Emilio Líaz tiene que ir para defender Emilio Líaz está con nosotros aquí Claro Tiene que irse para allá Claro, me falta mi hueco, tío Falta George A ver, Emilio Líaz Madre mía, tío Ahí se va, ahí se va, ahí se va, tío Ya está Vale, atacante Ya está Venga Escucha, ¿por qué tenemos que coger ahora la pantalla? Que ellos quieren también No, no Estaba en el grupo Y me han dicho a mí ¿Tú qué mapa has elegido? Le digo, a ver, yo no elegí mapa Lo que pasa es que como ellos eligen defensor o atacante Yo pensé que él no es el mapa Independientemente de que eligiamos nosotros Lo tirábamos y ya está Pues me dice No, tienes que decirme una hora Pues le dije, mira El complejo Pon el complejo ático ¿Puedo poner el complejo? Venga, ya está, rápido Vamos a jugar Esperar Editar Hay 30 segundos para editar Editar, editar Espera, espera un segundo Notación Atacamos, ¿no? Si, atacamos Si, atacamos Vamos a ver, atacamos Acordado de las minas, eh Atacamos ¿Quién va a ir con fantasma? ¿Quién va a ir con fantasma? ¿Quién va a ir con fantasma? Yo voy con fantasma, eh Todos Todos Yo la llevo también Vale, yo voy con fantasma Sí, yo también Texas Texas con fantasma Aquí dicen que quieren ver sangre ya Cantina, cámbiate el inhibidor Cantina, cámbiate el inhibidor Me pongo el inhibidor No, ponte No, ponte Tienes el inhibidor puesto No, no lo tengo puesto, tío A mí me sale el inhibidor, tío Y Yarsson también lo lleva No, Yarsson sí lo lleva No, yo no lo llevo Yo llevo la bolsa de dotación Bueno, nada Han pasado 30 segundos Tira Sí, sí, sí Tírale, tírale Vamos, señores A jugar Vamos, vamos Aquí quieren ver sangre, eh Vaya tela Venga, va Venga, va Pues vamos a darle sangre a la gente Tranquilos y disfrutad del juego, tío Sí, sí, sí Respirar Sí, sí No ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Subimos por arriba primero? Arriba, arriba Todos juntos Vale, venga, vamos A la tarde Pero siempre cuidando la espalda, eh Cuidado con las escaleras Sí, sí, sí Vale, vamos Vamos, vamos arriba Para esas escaleras, ¿no? Vale Dale al cortafuegos Dale al cortafuegos Están abajo Están abajo Están abajo Están abajo Tranquilos, tranquilos Voy contigo, cantina Voy contigo Mira por detrás, cantina Mira por detrás mío Venga, venga, venga Voy a bloquear a la derecha aquí, ¿vale? Ahí, ático Estás bien ahí, eh Sí Aquí no veo a nadie, eh El portátil ¿Dónde sale el portátil, tío? No lo ve Están abajo Están abajo Están abajo Están abajo Cuidado ahí, cantina, eh El portátil está abajo No, no hay a solo, cantina No, estoy cuidando las escaleras La estoy cuidando La estoy cuidando Venga Veo a uno, veo a uno Veo a uno aquí también No, no lo veo, no lo veo, George No, aquí arriba no veo a nadie No, no, están abajo Vamos todos juntos ¿O cómo? Sí, sí, sí Tranquilo No, aquí no hay salida Aquí no hay salida Ven, cantina Ven con nosotros Cierra la puerta Cierra la puerta Cuidado, cuidado 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 que somos atacantes No vemos... No nos demoremos tanto Que somos atacantes Y si... Bajamos, bajamos Bajamos, cantina Están abajo, están abajo, están abajo Vale, ahí viene uno, George Ahí hay uno Venga, venga Cuidado, cuidado Salte, salte, salte De nada, le he tirado Sí, sí, pero no, no Ha llamado mucho la atención, tío Están esperándote, no bajes Es quedaros ahí Quedaros ahí, que voy a rodear Quedaros ahí Sí, sí No bajes, George George Cubre arriba, George Veo a uno, veo a uno Veo a uno a la derecha Ático, cubre la escalera ¿La escalera de allá? ¿O cuál es? La escalera del fondo Ahí, esa, ahí Ahí, ahí Detrás, detrás, la espalda Ático, la espalda Me tiran, me tiran, me tiran y tiro Ático Te vi en uno, te vi en uno, cuidado Mierda, tío Te he revivido, pero me han matado Mátalo, mátalo, mátalo Antina, mátalo, mátalo Antina, la escalera lo tiene Ah, tío, joder Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado Aliado eliminado, quedan dos Jackson Joder, señores Jackson, no pasa nada Están arriba, están arriba, están arriba Están arriba Abajo estaba, abajo había uno, eh Sí Está el Binsu por ahí abajo Escuchas las reanimaciones, tío Hay que tomarse las más suaves, tío Venga Cuidado con la espalda Ahí está Decir, hablarme, coño, hablarme Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Hay uno encerrado en la cocina Hay uno en la cocina Y hay otro en el salón Uno en la cocina y otro en el salón Vale Hablarme, hablarme Mira, cuidado que hay uno, hay uno en el salón grande Vale Espera Despacio Va uno, va uno hacia ti, va uno hacia ti Nisio, Nisio está adentro Pero ¿por dónde? Pero ¿por dónde? A la cocina A la izquierda en la cocina Están los dos en la cocina Nisio está en la cocina Va para ti A la izquierda, lo tendría a la izquierda Hay una puerta por ahí A la izquierda Te va a aparecer Nisio a la izquierda Sí Ahí Ahí, ahí lo tienes Lo tienes que tener ahí, Nisio Ah, vale, estás por fuera, tío Te veo ahora Vale Vale, abajo Abajo Tiene a Don Red Ahí a la derecha En el lado del portátil Un minuto diez Un minuto diez Cuidado Tranquilo, tranquilo Escuchar los pasos Sigue, sigue, sigue Y baja por la escalera De tu derecha Baja, baja, baja 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 Y a tu derecha Te encuentras a Don Red Joder Es la primera, es la primera, es la primera, tranquilo Es la primera Escucha, cuando digamos lo del tema de las revivaciones Tenéis que tener claro Si viene uno, si estáis solos, si hay posibilidad de que haya alguien, ¿sabes? Porque si no, a mí me ha pasado que he ido como un loco y me ha subido otro Tenía otro ahí Bueno, ahora somos Muy importante Defensor Y ellos tienen que elegir el mapa A ver Tengo que hablar con ellos Voy al audio del juego, ¿vale? Vale Vale ¿Cuántos inhibidores? Dos, ¿no? Hola Dos, sí Tiene el mapa Como quieras Ya son para el VR Ya son para el VR Al VR, sí, tío Vale, ok Voy, voy, voy Ay Escucha, en defensa nos llevamos normalmente al negro, el de la granada o que? O vaya a poner esa En defensa Voy a poner al negro o a la otra? Voy a ponerle al negro Lo de las minas, ¿no? Sí Lo de las minas no vale, ¿no? No, aquí No, aquí no Bueno, tío, a ver si remontamos, tío Bah, es que Mira, me he salvado, no sé ni cómo me he salvado, tío Porque, de hecho, cubren la escalera Y ya me estaban disparando por detrás, ¿sabes? No, es que yo te he revivido yo, que he ido como un loco Porque has dicho, hay otro en el suelo O estamos los dos tirados o algo así Y te han tirado y a la misma escantina estaba a la izquierda Y te he revivido otra vez Pero yo había caído y entonces al final vamos a matar a los dos A los tres nos ha matado, no sé quién ha sido A los tres, al final Sí, no sé quién ha sido ¿Quién era? ¿Quién nos ha matado? Creo que has caído lista Creo Vamos a hacer esto, si nos tiran Matamos primero al que nos ha tirado y luego reanimamos Que si no, tío Sí, además, ya te digo, hay que tener claro y decir Oye, hay uno cerca o había uno o estoy solo o tal Pero eso de ir corriendo, corriendo, corriendo No porque entonces al final acabamos Nos ponemos nerviosos, no pensamos A ver que si lo digo yo también, ¿eh? ¿Cuántas rondas son, tío? Son cinco, el mejor de cinco O sea, si ganan dos más, la hemos acabado Ya está Sí Esta deberíamos de ganarla Para que estemos otra vez como desde inicio Oye, que si España pudieron quedar campeones del mundo, nosotros también Jajaja Qué cabrón Guau No, ya hemos perdido No, ya hemos perdido Éramos catorce Ya habían catorce y ya hay nueve Sí, están hablando Que vamos, vamos, vamos A ver, es que aquí Es que no lo alcanzo a ver todos, tío Hay sesenta y cuatro comentarios Venga, vamos, ático, te dice Miguel Ángel ¿Qué pasó? Hola Hola Sí, sí Nisú Hola 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 ¿Qué mapa? Jackson ¿Me oyes? Ahora, dime, dime ¿Qué mapa habéis elegido? Tío Jackson Hotel Hotel ¿Vale? Vale No estoy retransmitiendo, tío, porque se corta la retransmisión. Deja de retransmitir. Mi internet es demasiado lento. Vale No, no hay problema Lo quito Estoy grabando todas las partidas, así que tranquilo Vale Venga, tío, venga, suerte Gracias ¡Ático! Dime Dime, dime Hola, ¿me escuchas? Sí, ¿qué pasó? Ah, tío Jackson, ponte Ático, ponte en defensor Que está sin ninguno Ahora Vale ¿Jackson qué? No sé, Jackson entró, dijo ático No me digas que ya está al internet ando por culo Jackson 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 está en el audio de juego A ver, ¿me escucháis? Sí, sí, ahora Vale, el hotel Vale, ya está Ya Sí Esperar un poco, esperar un poco, ¿eh? Dos inhibidores Vale, y nada, lanzagranadas a paso, tío Poner bien los inhibidores Y a ver dónde estamos Y a defender Y acuérdate de usar bien el El ¿Cómo se dice? George Ponte el bloqueador de puertas, tío Pero tú lo tienes ya Es uno nomás No se permiten dos Solo se puede uno, sí Ah, vale, pues ya está El C4 ¿El C4 lo lleváis? Sí, yo lo tengo No, no te lo pongas Jackson Que ya lo llevo yo Jackson, ¿quieres poner tú el inhibidor, tío? Que a lo mejor se te da a ti mejor o no Yo soy muy malo No, tranquilo, tranquilo Yo me quedo con la K con... 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 Espera ¿Por qué llevas la mochila, tío? Espera Defendemos ¿Y qué pongo? No, que no puede poner nada más, ¿no? Porque tú ya tienes el C4 Y el bloqueador de puertas Claro Vale, vale, vale Le pongo... A ver, el destello me voy a poner Espera Defensor, el negro Eh, George ¿Tú te quedas con la Texas? O bueno, en el que aguanta las granadas, ¿o qué? Señores, ¿qué hacemos? Defendemos, ¿no? Defendemos 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 Vamos Venga Tírale Estás en directo, ¿no, Cantina? Sí ¿Estamos? Estamos en directo Sí, dale Vos no sabés como estoy Tengo los nervios que... Me va a salir por la boca, tío Sí, sí La adrenalina... No, no Sí, yo me lo estoy tomando con tranquilidad Pero bueno, es distinto Es inevitable Es inevitable Es inevitable Sí, yo también estoy nervioso, tío Y todos los que han jugado le ha pasado lo mismo Bueno, es el primero del torneo La presión del torneo Sí, sí Venga Uy, de aquí nos quitamos, tío No, no, no Escucharon Cocina, cocina Venir conmigo Sí, sí Cocina, cocina Cocina Vamos Muy bien, muy bien, George ¿Inhibidor? ¿Aquí? ¿Y fuera? No, no, no Ven para adentro Ven para adentro, cantina Vale Dime Venir todos Dime, inhibidor ¿Dónde? Pon un inhibidor Esconde un inhibidor ahí cerca Y cubrir las entradas aquí, ¿no? ¿Cubrimos las entradas? Es que aquí hay una escalera ¿O cerramos aquí? ¿Cómo hacemos? Cierra la puerta Vale ¿Lo pusiste, ático? No, no me lleva Cantina ¿El inhibidor qué? Está ahí al lado de la puerta Lo puse al lado de la puerta Ponlo al lado de la puerta, ático Vale Ponlo afuera, entonces Si no puede, ponlo afuera No, no, no Ya está, ya está puesto Escucha, los cristales estos se rompen, ¿eh? Ojo Cuidado que los cristales se rompen, ¿eh? Y las coordenadas están disponibles Protegez el portátil Eh, alguien que cubra la ventana de aquí Katina, cubre esa ventana Ahí La del cortafuego Yo estoy con Jackson, ¿vale? Vale Vale Katina y yo estamos cubriendo las ventanas Si os viene alguien por algún lado, lo decís Y yo voy de apoyo Porque como Jackson ya está cubriendo la puerta ¿Pusiste ese cuatro en la puerta del bloqueador? No No hace falta ¿Y dónde lo pusiste? En el otro lado En el otro lado En la otra puerta Es para distraerlo Que lo he puesto que me hay entre por ahí Tranquilos, defendemos, ¿eh? ¿Qué va uno? Madre mía No puede ser, John Que limitate tú mismo, tío Sí Un hostil menos Quedan tres Ah, la granada, tío Cuidado con las otras puertas, ¿eh? Estamos todos en una Me he matado yo mismo, tío Le he dado el botón sin querer Me he matado No irse, no irse, ha hecho Cantina, esta puerta Ah, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Aquí no pueden venir, ¿eh? No, no me caí, no me caí, ¿eh? Se cayó, se cayó el host Oigo pasos detrás, Cantina No, se cayó, se cayó el host Se cayó, se cayó, se cayó Se me cayó, se me cayó No fuimos, no fuimos Espera, hay que ir para atrás, para atrás Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Se cayó, se cayó Se cayó, se cayó, se cayó Sí, no, yo me caí Yo estoy fuera, estoy fuera ¿También? Todos, nos caímos todos, ¿eh? ¿Tú, ático? ¿Ático? Estamos fuera Estamos fuera, tío Voy para el grupo de VR, ¿vale? Un segundo ¿Y por qué, tío? Ahí me da que se cayó, ático, tío No sé Se cayó, ático, porque ático es el creador Se cayó, ático, ¿eh? George Se cayó, ático, porque ático Ático era el anfitrión Pero está conectado, tío Pero en el grupo no está ¿Viste? En el grupo no está Se cayó Se cayó Pero te caíste tú, ático Sí, porque tú eras el anfitrión Y nos caímos todos Los voy a invitar Yo la estoy creando No, ya la vamos a lanzar No, o sea No, estoy creando Los estoy invitando Vale, tiene que hacer la privada, ¿eh? Cantina Sí, pero espera Que entren todos, tío Yo me voy a venir Y ya estoy contigo, ¿eh, Cantina? Sí, George está Sí, George está Se ha producido un error Madre mía, ya empezamos Con lo bien que íbamos, tío Bueno, bien No puedo Hay uno por el audio, aquí Aquí ya está Neiso Echa Neiso, tío Echa Neiso, tío Chalo Me estoy uniendo a la sesión Oye Ahí, ahí me estoy uniendo, me parece Venga Yo necesito fumar, tío No, aguántate Jackson, tío Vale Tienes que hacerlo privado, ¿eh? Ya Ya, tío Yo mañana trabajo, tío Por eso No puedo estar hasta muy tarde No, no la llevo mucho, tío Lo he usado como una granada Vale, tiene que decirle a los otros chicos Que se van uniendo todos Invitar Ah, vale Sí, sí, sí Vale A ver Creo que lo único que no tengo es al A Don Rep Creo Acá yo, listo Invítalo a ver Don Rep Don Rep No lo tengo, tío Check Vale Vale Somos el mapa del hotel Somos defensores, ¿no? Vale ¿Que hacemos la misma jugada o qué? Depende de donde salga el El portátil Ya están, hizo Cantina, cámbiate el personaje, tío Ay, sí, verdad Pero falta uno Falta... Espera, espera Que yo no sé ni lo que tengo Espera A mí me olía, sí Bien Bien Espera, espera 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 ¿Quién se conectó? A ver, voy a invitar a de Mio Olías Falta uno Falta de Mio Olías Se fue Nisoo ¿Cómo? Pongo yo el inhibidor, déjame, ¿vale? Ya tengo que llevar Quítate tuyo Lo que quiera George Dime Si nos toca el ordenador en el pasillo del medio, ¿te das cuenta la parte de arriba? Sí Que es un pasillo que está abierto los dos Pues si nos toca ahí el ordenador, por la parte de atrás hay una habitación Que hoy me la hizo un guiri Y se metió adentro de la habitación y solo hay una puerta Ponemos el inhibidor ahí y el bloqueador Y el bloqueador Voy al audio a ver qué pasa, ¿vale? Ahí entro, ahí entro Nisoo ya está, falta Mio Olías Falta Mio Olías ¿Hola? 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 ¿Don Rep? Estoy en el audio del juego Sí ¿Meterse a la...? Sí, ya lo sé Falta de Mio Olías Que no nos deja pasar Eh... No nos deja entrar Vale, vale ¿Le digo que les manden otra invitación? Eh... Ya se lo estoy mandando Ah, ya se la acabo de enviar Sí, no le deja Le pone que la partida está llena ¿La partida está llena? Falta uno Aquí está Él la ha cerrado la aplicación ahora A ver si le deja entrar Vale Está intentando... Está intentando entrar Que dice que la partida está llena ¿Cuántos hay en el directo? Hay nueve Ah no, hay seis Ha bajado Hemos bajado los espectadores A ver Hagamos un baile o algo Para que vengan más A ver Dios mío Le voy a enviar la invitación a... Salud ¿Qué pasa, cachumba? Ya está Ya está Vale Bueno George, quítate ese C4, George Que me das miedo No, no, no Tranquilo Ahora sí Ponete, ponete la granada Es que si estamos en esa habitación No pongas el C4 Porque así tardan en desbloquear y todo ¿Sabes? O si lo vas a poner Bueno, hace lo que quieras Hace lo que quieras Así es O si lo vas a poner Lo que te hace lejos Ya está Sí, avísanos Así nos vamos Con kilómetros Solo me mataría a mí A vosotros Por eso O sea, te hace lejos No, no A nosotros no ¿Sí? No ¿No? No El C4 no Solo a mí Solo al que lo puso Tírale, tírale ya, cantina ¿Ya? Venga Vamos a darle mandando Dale, dale, dale Uno, dos, tres Hombre, ya tenía más de un minuto, tío Bueno, señores Jugar como sabéis, ¿vale? Sí, es que estoy un poco Estoy nervioso, en verdad, tío Sí, sí, ya te veo Sí, te explotó el C4 Por eso El yo, yo El La revive, tío La revive, pistola No me acordaba ni del botón Mira Bueno, bueno Salgo, salgo yo Pongo el nivel Pongo dentro, vale Proteged los puntos de acceso Al cortafuegos Para que los datos del portátil Estén seguros Yo voy a salir No, no, aquí hay que salir Aquí hay que salir No se hagas por ahí Sí Vamos, vamos, vamos Jorg, ven conmigo Jorg Ven aquí, ven aquí Ven aquí Ático Ven aquí, ático Ático, ven Lo tengo por detrás, eh Aquí, aquí El inhibidor aquí ¿Qué tiene inhibidor? Esto es serio Yo no, yo no ¿Qué tiene inhibidor? Yo ya lo puse, yo lo puse Yo ya lo puse, yo ya lo puse ¿Alguien más tiene? Aliado eliminado Quedan tres Ves mirando, ves mirando Me cago en la puta Me cago en la puta Y... Aliado eliminado Quedan dos Ha caído, Jorg Ah, no Cuidado, por detrás, por detrás Jackson, Jackson, por detrás Por detrás hay uno En el pasillo, vale Yo estoy dentro de una habitación Tranquilo, cortafuegos Vale Eh, mira, George Cuidado, George Están disponibles Se acercan hostiles Detrás hay dos Detrás hay dos, Jackson Vale Te van a dar la vuelta por la otra No, detrás Jackson Jackson, cuidado Que van a entrar ¿Cuántos quedan de ellos? ¿Quedan? Tres Dos Joder, tío Siempre me quedan a mí Tres Es que... Tienen una granada ahí Se la comen, eh Bien Bien, bien Cuidado, cuidado 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 No salga No salga No salga A la derecha No salga No salga Cuidado Es que el que tenía el inhibidor Tenía que haberse venido conmigo Tío Ya, ya Quedan 30 segundos Floja Lo único que se puede decir de vuestra actuación es que ha sido floja Contrato anulado Ay, tío Cero puntos Cero puntos Cero puntos ¿Qué elijas en el mapa? No, nosotros elegimos el mapa A ver, ¿cuál elegimos? No, ahora atacamos Atacamos Vete cambiando Vete cambiando para ver los mapas de áticos Vete cambiando, porfa Somos atacantes Sí Cambia, cambia, cambia ¿Qué mapa quieren? El búnker El búnker El búnker O la embajada Espera, espera ¿Nos quedamos con el búnker? No, pero ellos eligen mapa, ¿no? No, elegimos nosotros, joder Ah, vale ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren ustedes? No, los muelles Mira, los muelles No, los muelles Los muelles Que no tienen posibilidad de poner el inhibidor Los muelles Los muelles Venga Yo también, espera, ¿eh? Joder, me cago en la puta Los nervios son muy traccioneros, tío Espera que voy a ir al audio ahora a avisar, ¿vale? ¿Quién te mató? Están disparando la cabeza A la cabeza 30 segundos y la lanza, ¿vale? Mira, porque ahí aparece George En el otro equipo No, no, yo estoy aquí con vosotros Pero arriba apareces en otro equipo, ¿lo ves? Ah, no pasa nada No, aparece a mí también Aparece mi olías en nuestro equipo Y el don rep Bueno, ¿lo doy ya o qué? Madre mía Dale No sé si todos juntos, tío Vale, estamos arriba Bien, 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 bien Bajar rápido, ¿eh? Hay monedas ahí, Glenn, por culo La moneda Creo que está en el fondo En privado no sirve de nada Vale, hay uno subiendo Lo veo al fondo Voy a por él Voy a por él Venid Sí, sí, sí Baja, baja, baja Cuidado Cantina, cuidado Voy a apoyarte Pero aquí hay uno Es que aquí había uno, ¿no? Sí, sí Aquí había uno Aquí había uno Ático, quédate con Jackson Yo voy con Cantina Aquí había uno, tío O lo mataron No, no, no Está por aquí Aquí está, aquí está Sigue, dispara, disparale Dispárale, disparale Vienes conmigo, ático Me tira, me tira Me tira, me tira Alliado eliminado Quedan tres Ven por donde vengo yo, ¿vale? Y tranquilo Pues vete mirando Me está subiendo Cantina Te ves cayó lista Para arriba también, ¿eh? Ya son dos Contra ti solo Vete de ahí, tío Sal de ahí, Cantina Vete, vete Baja, tío Baja Joder Joder, tío Cago en la puta, tío Viene uno por detrás, ¿eh? Cantina, cuidado No, estoy muerto ya Sí, estoy muerto Perdón Ático Cago en la puta Sí, sí, por detrás viene uno Yo lo vi ya antes Yo lo vi, tranqui Puta, hostia Jackson, enfrente tuyo lo tienes Enfrente tuyo No, al otro lado Detrás, 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 detrás No Gira a la izquierda Gira a tu derecha Gira a tu derecha No, regresa Ahí Está el ordenador aquí, sí Pero está el ordenador, tranquilo Mira, el ático los ha visto Hay dos ahí Cuidado, ático Bien, buenísima Quedan dos Ven, 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 ático Ven, ven, ático Ven, ven Ay, mátalo, 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 mátalo Me mató Me cago en su puta madre, tío Ay, qué lástima, tío Va Qué triste Contrato anulado Qué va, tío Qué va No No sé Si yo sabía que Esto no iba a funcionar Si no jugábamos los cuatro, tío Es la primera vez que jugamos Bueno, ¿qué? Sigamos, 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 sigamos Sí, 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 sí Hágale Sigamos Qué malda Pasa el audio del... Del... Vale Ey, ¿me escuchan? Mira, qué mapa quieren Lo estamos decidiendo todavía, no sabemos Vale, ya saben que son ganadores, ¿no? Pero, ¿queréis seguir o...? Sí, claro Vamos a seguir, vamos a seguir Vale, venga Venga Avisadme que mapa quieren, ¿vale? Vale Venga Mira Ya Que elijamos... Que elijamos el que queráis Que el que queramos Nosotros Pues, complejo mismo Vale No, no, no Mira Ahora seguro vamos a jugar de puta madre Porque los nervios ya se fueron Ya ¿Qué mapa quieren? Cualquiera de ellas me da igual, tío Sí, el que más rabia te ve Inhibidores, inhibidores Venga, vamos a jugar este, el distrito Venga Rombos defensores Tío, los nervios son traicioneros Y eso es en toda parte, tío Sí Te cogen... Ya, pero cantiga Si tienes dos, no vayas, tío ¿Eh? Pero es que ellos... Sí, pero es que yo estaba arriba ya Es que te podías... Ellos estaban escondidos esperando que salgas Tú podías haber te ido por el otro lado No lo quería dejar solo a cantina, tío Claro Lo he asumido con él Ya está, lo doy ya Sí, sí, dale Pero mira, ponga un inhibidor Un inhibidor, porque sigue siendo Sigue siendo una partida Sí, sí, sí Vale, yo me lo quito, yo me lo quito Sí, quítalo Quítate uno Espera, espera Deja que se lo quita a York Quédense en ático y can... Bueno, nada Ahora se lo quito canático A York, quédate con el inhibidor Vale Pues ya está, tíral Ay, tío Bueno, no ha sido, tío No pasa nada Ya habrá un sorteo No, no pasa nada Para la próxima, claro Pero es que qué queréis Si no jugamos apenas los cuatro juntos Es que es la primera vez que hablamos juntos Qué lógico, tío Mira, por lo menos solo se te ha caído una vez la partida A ti ático y no... Defended los puntos de acceso al cortafuegos y evitad un hackeo hostil de ese portátil tan importante Vale, yo voy con George Todos los hostiles tienen las ubicaciones de los puntos de acceso al cortafuegos y van hacia ellas Dadle caña ¿Te han visto cantina? No ¿A quién están disparando? Yo creo que a Jackson, Jackson, Jackson está solo Jackson, no vayas solo, tío ¡Venga con el vuelta! ¡Venga con la senadora! ¡Venga con la senadora! No vayas solo, tío ¡Venga con la senadora! No vayas solo, tío No vayas solo, tío Mira, George, ¿dónde estás? Estoy aquí Vale, entretengalos ahí, yo le doy la vuelta por acá Ah, se cayó Aquí están dos, aquí hay dos George, aquí hay dos, aquí hay dos En el mercado, en el mercado hay dos, cuidado Los hostiles han desencriptado el cortafugos La ubicación del portátil está en peligro Protegedlo a toda costa Bien, bien Hay uno de frente, George Hay uno en el canal En el canal Atrás de ahí, George, a tu derecha, a tu derecha, George Bien Se me queda, se me quedó sin balas Cógele, cógele balas, cógele balas Que está, ahí está libre, ahí está libre No veo a ninguno, venga Ahí está libre, George, venga Un hostil menos Quedan dos Quedan dos y yo creo que saben el mercado Agárrate, agáchate, agárrate Necesito apoyo Atico, apoyo aquí a George Agáchate, Atico Voy, voy, voy Voy, voy Agáchate Cúrate, 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 cúrate Vale ¿Dónde están? Están al fondo, en el mercado Ahí hay dos, sí Pero cuidado que ya echaron para el otro lado Echaron para el otro lado Espera, a ver Yo los busco Están metidos en el supermercado Descayolistas están metidos en el supermercado Cuidado Claro Vale Vale, entonces Eso, cubran todas las salidas Y verás Atico, vigila la puerta del fondo Que el fondo no está cubierta Pero queda Vale, bien Buena, Jackson Bien, queda uno Lo revivió, lo revivió Bien, bien, bien Atico, bien, bien Queda otro, sí Jackson Jackson los está rodeando Eh, George Queda uno, queda uno Ya está Eso no podemos hacer, tío Tanto costaba hacer esto, tío En serio Muy bien, señores Nada, tranquilos Claro Vamos a ganar esta Elegimos nosotros ahora mapa, ¿vale? Mala suerte, tío Ah, los nervios, tío Los nervios Ya A ver A ver, atacantes Elige ¿Qué eliges? ¿Este, el búnker? Eh, a ver Nova Embajada Embajada El almacén El almacén es buena, ¿eh? El almacén, el almacén, el almacén Para atacar es muy difícil Esa Que va Ay, sí Sí, tío Yo creo que la cagué Yo sí Yo sí Yo me lo he cambiado Ahora nosotros atacamos y ellos defienden Operación de ataque en marcha Portafuegos caído Las coordenadas del portátil están en los dispositivos En marcha Ve a uno A vos, a la derecha Está por ahí, está por ahí Me dio, me dio, me dio Están aquí, ¿eh? No, 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 no No, venga Aquí están, aquí están, aquí están Quedan tres ¿Cuántos quedamos? Estamos tres, ¿no? No, espera, espera, espera Salir, salir los dos Salir los dos, tío Voy al audio de Vidar Que me está llamando Ah, me tira Me tira, tío Aliado eliminado Están los dos Están los dos en En el otro lado, ¿eh? ¿Cuál lado dices tú? De vosotros Ir al portátil, ir al portátil Están todos muertos Al portátil, va Están todos muertos Sí, sí, sí Busca el inhibidor Activa Primero Hay que cargarse Ese inhibidor No lo escucho, tío Ya está La mejor póliza de seguros Es no dejar cabos sueltos Tengo los bombos Pagos encriptados Iniciados Ya Ahora que Ya está, ¿no? Vamos todos al audio del juego Para que nos despidamos Y eso Ey Gente, buena partida Señores, un placer Igualmente Y a ver los otros ¿Por qué no hablan? Que se conecten, tío No sé Están ahí en el grupo Pues nada Me viene a despedir Venga Venga, señores Venga Venga Es cayó lista Nisu Es cayó lista Ahí está Nisu No me escuchan, tío No, no están conectados Al audio del juego Mira, yo voy a parar El directo ya, eh A mí también Ey ¿Qué pasa, amigo, Lías? ¿Qué pasa? ¿Cómo he oído? ¿Cómo he oído la cosa? Ah, ya está Ganadores Si no habéis crecido, eh Ha ido muy bien Tío Los nervios, tío Señores Es cayó lista Felicidades, cabrón Un placer haber compartido esto con vosotros, chicos Sí Buenas partidas, loco Se llevan nuestras cabezas, pero bueno Bueno No pasa nada Alguien tenía que ser ganador, tío Yo que sé Nada, ya iremos Seguiremos jugando No te preocupes Con estrella No, hay que Esto tiene que tener una revancha algún día Claro En el próximo torneo Un error Un error Tendremos que hacer algún despido Bueno Sí, yo también Que voy a dormir Si no mañana Felicidades, señores Buena partida Y compañeros Muy buena Muy buen equipo, eh Igualmente Igualmente Te hates Nos vemos Subtitulado Fuhr Chup Chup